Justamente, Pinot, que es uno de los dueños de... ...una de las fortunas más grandes de Francia, es dueño de un club de fútbol muy importante de Francia, que es el Stade de Rennes. Ese es Pinot, es el hijo del dueño de la empresa, que tiene muchísimas... ...es un conglomerado de empresas muy grande, muy grande. Entre otras cosas, tiene un club de fútbol que se llama el Stade de Rennes, muy conocido, está cerca de París, Rennes. Está cerca de París, de Nantes. Bueno, este hombre ha decidido donar 100 millones de euros. 100 millones de euros. También otro conglomerado de empresas, la familia Arnaud, también. Sí. Pero en ese caso, esos no tienen... Mencioné el caso de Pinot, porque es dueño de un club de fútbol, y muchos jugadores franceses... Y el marido de Salma Hayek. Bueno, y el marido de Salma Hayek, claro, pero muchos jugadores franceses... Salma Hayek, perdón, le metí una S de más, Salma Hayek. No, pero también estamos hablando del grupo que controla 70 marcas importantísimas en Europa, como Luis Huitón, Cristian Dior... Sí, ese es Arnaud. Sí, Fora, o el Champagne Don Perignon. Ellos también están comprometidos con las donaciones. Sí, y los jugadores de fútbol, este es presidente de un club, además de ser dueño de muchísimas empresas, presidente de un club, y también lo hicieron los dirigentes de la Federación Francesa, los dirigentes de la Federación Francesa, y los jugadores, por ejemplo, Kylian Mbappé, vamos a ver mensajes instantáneos de... La tiene toda. Kylian Mbappé. La tiene toda. Y Neymar Jr., jugadores del Paris Saint-Germain, bueno, viven en esa ciudad. Claro, viven en París. Lo viven en primera persona. Pero Neymar Jr. no hace tanto, o sea que mirá cómo caló hondo París, ¿no?, en su corazón. Porque lo teníamos hace poquito en el Barça. ¿100 millones de euros para él es como para vos donar cuánto? Bueno, miren lo que anunció, miren lo que dijo el esposo de Salma Javier. ¿Sabes cuánto tiene, Guille, Pinot? Tiene 30 mil millones de euros la factura de Pinot. Es lo que te digo. Es nada, es como para nosotros... O con 30 mil pesos por mes, donar 300 pesos, no te toca la... No, no tanto. Pero igual hay que hacerlo, así que es para aplaudir este gesto. Pero digo, todos los jugadores de... Muchísimos de los más importantes jugadores de Francia se solidarizaron con el tema, con mensajes en redes sociales, con pedidos de colecta. Le hicieron pedidos a la Federación Francesa de Fútbol, que atajó muy rápido esa pelota, ese pedido de los jugadores, para organizar esto que decís vos, Lore, estas donaciones. Sí. Esta conferencia internacional de donantes, de hecho hay una cuenta de Twitter, que se llama Nuestro Patrimonio es Frágil, que ya estaba de antes. Pero ahora obviamente está todo en relación a Notre Dame. Fundación del Patrimonio también, todos hablando de Notre Dame y de la necesidad que hay incluso para donantes menores. Que donen dos euros, una colecta, dos euros por persona. Pero están llamando a salvar el patrimonio. Ya venía, digamos, esta movida con todo lo que es el patrimonio cultural inmenso que tiene Francia, pero ahora está abocado a Notre Dame. Exactamente, todos los jugadores. Otro de los que lo hizo es un exjugador argentino, el Pocho Lavessi, que jugó también en Francia, en el país, y también con mensajes solidarizándose con esta tragedia en Notre Dame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!